Top 6. Selena Gomez se mete en la boca a la cabeza de una muñeca. ¿Qué es lo que quiere decir? Hola, les comento que, luego de las declaraciones de Justin Bieber respecto a su noviazgo con Selena Gomez, los fans creen que sus palabras fueron bastante impactantes para la cantante y actriz. Me volví loco, solo estaba siendo imprudente, fue una de las frases más importantes que dijo en la entrevista el canadiense Justin Bieber. Finalmente, y después de varias notas que brindó Selena Gomez sobre su noviazgo con el ahora esposo de Hailey Baldwin, Justin decidió hacer frente a la polémica y confesó sus infidelidades. Ante esta situación, Selena Gomez cada día muestra que está superando su pasado, enfocando su presente en la música y sus amigos más cercanos. Pero aún así, los fans siguen preocupados por el estado emocional de la cantante, porque son varias las ocasiones en que hay imágenes en las que se ve a Selena Gomez como si estuviera muy ebria. Y hace poco circuló una foto donde la actriz tiene la cabeza de una muñeca en su boca. Muchos se preguntan, ¿será una referencia a su relación con Justin y Hailey Bieber? Esta imagen pertenece a una sesión de fotos que realizó la artista hace algunos días. Selena Gomez ha sido una de las actrices de Disney más queridas de la historia, pues su papel en la serie de Los Hechiceros de Weverly Place logró entretener a toda una generación. Es por ello que muchos de sus fans la conocen desde muy pequeña. Cuando la veíamos actuar en Los Hechiceros de Weverly Place, nunca nos imaginamos que ella sería la novia de Justin Bieber, quien en su momento logró romperle el corazón en mil pedazos, pues ella así lo ha hecho saber en varias oportunidades. La relación con Justin Bieber llevó a Selena a serios cuadros de depresión, pues justo en el momento en que terminaron, la querida actriz enfermó terriblemente. Pero como todo en la vida continúa, ahora parece que Selena Gomez está superando su relación tóxica, aunque también, y en base a las confesiones que últimamente ha dado Justin Bieber, la vida le está pasando las facturas por todas las acciones negativas que cometió no solo contra Selena Gomez y su actual esposa Hailey Baldwin, sino incluso contra él mismo. Deseamos que Justin se pueda recuperar, ya que es muy joven, tiene mucho talento y cuenta con millones de fans en todo el mundo que están pendientes de él y que desean volver a verlo como en sus días de gloria. Y bien, ¿crees que realmente Selena Gomez ya se recuperó? ¿O aún le falta mucho camino por recorrer para superar su relación tóxica con Justin Bieber? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.